Los restaurantes y bares que quieran participar en la octava edición de la Ruta de la Tapa, que se celebra del 31 de marzo al 2 de abril, están a tiempo de hacerlo. El consistorio abierto el plazo de inscripción se pueden realizar en la Delegación Municipal de Cultura, ubicado en el Centro Cultural Padre Manuel, hasta el 10 de marzo. Podrán inscribirse los establecimientos situados en el casco urbano de Estepona, que a su vez participarán en el concurso La Mejor Tapa. El pasado año se presentaron un total de 28 establecimientos, resultando ganador del concurso La Mejor Tapa, el restaurante La Galería, con la tapa Viteltoné. Además de comprobar las excelencias de la gastronomía local, los asistentes podrán votar su tapa favorita y participar en el sorteo de atractivos regalos.